Alrededor de 5 minutos es lo que demora una persona en ser vacunada en este local ubicado en Manuel Montt con Nueva Providencia. Excelente, rápido, expedito, siempre ha sido igual. De verdad que tenemos el privilegio de podernos vacunar y bueno, aquí fue súper rápido. Expedito, el caballero da mucha información y aproveché de traerme una rezagada. Todos recibieron la vacuna bivalente, la que combate el virus original y las variantes de Omicron. Una de ellas, la llamada BF7, que es mucho más contagiosa. En solo un día provocó cerca de 37 millones de casos en China. Como ha ido evolucionando, el virus se ha ido adaptando a los seres humanos y las variantes que hoy día tenemos tienen una mayor afinidad por las células. Por lo tanto, con menos partículas uno puede contagiarse igual. Entonces, hoy día se estima que las cepas actuales son muchísimo, muchísimo más contagiosas que las primeras. Existe posibilidad de que se contagie mucho más gente cuando hay un contagiado. Pero también sabemos que es una variante que no es más grave, o sea, no produce personas más graves. La variante BF7 ya está en Chile, por lo que se proyecta un nuevo pic de contagios para fines de enero o comienzos de febrero. Estamos en el verano donde hay mayor interacción, mayor actividad social y eso pone en riesgo particularmente, sobre todo a este grupo de riesgos. Efectivamente, hemos tenido un aumento de casos estas últimas semanas, como también tuvimos cuando recién pasamos a la fase de apertura. Sin embargo, ese aumento de casos, afortunadamente, no ha estado acompañado de un mayor estrés en la red asistencial en el sistema hospitalario. El Ministerio supervisó los cambios del Plan Fronteras Protegidas para tratar de mantener a raya infecciones por la nueva cepa, pero sigue preocupando la baja cobertura de vacunación actual de los grupos de riesgo. Nos tenemos que preparar para que la red hospitalaria sea capaz de responder a los casos, tener una mejor capacidad de observación de lo que está ocurriendo, ver qué pasa con las variantes, tener una mejor visión de si están entrando nuevas variantes, si hay otras variantes además de las que se han ya detectado. Menos del 20% de las personas que deberían haber recibido una tercera dosis de refuerzo se han acercado a los consultorios por la vacuna vivalente. Lo que hacen es generar una activación de las defensas del organismo que producen ya sea anticuerpos y células vigilantes, que cuando entra el virus, una vez que uno está vacunado con todos los esquemas, lo atacan directamente y no permiten que este virus entonces genere la enfermedad. Las vacunas siguen siendo la estrategia más importante para disminuir la posibilidad de enfermarse gravemente. Y es importante recalcar que no solamente protegen contra la enfermedad grave, sino que las vacunas además protegen contra el COVID prolongado. Mayores de 60 años, los que sufren enfermedades crónicas o inmunodepresivas, tienen obesidad mórbida y el personal de la salud puede actualmente ir a vacunarse en este plan que sigue activo para protegernos en una pandemia a la baja, pero que sigue presente.